Hoy, padres, ustedes logran ver finalmente las personas en las que nos hemos convertido, en jóvenes que aspiran a lograr sus metas y a ser felices en el intento. Hoy empieza un camino que ustedes seguirán. Un camino con nuevas aventuras y, por cierto, con más desafíos. Quiero que lo vivamos porque todo está a punto de cambiar. Y tal vez un capítulo no se cierra, pero la historia apenas comienza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí acompañándonos, con emociones encontradas, con viejos y nuevos sueños. Y por supuesto, con hermosos recuerdos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!